cómo activar el hdr automático en samsung galaxy a 10 si quieres activar el hdr automático en samsung galaxy a 10 en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son pasos muy sencillos para que puedas activarlo como hago en todos los vídeos lo voy a aplicar de una manera rápida lo primero tienes que entrar en la aplicación de la cámara cuando esté en la aplicación de la cámara como puedes ver estoy en el apartado de foto y ahora lo que vamos a hacer es arriba en la parte izquierda aparece la tuerquita de configuración de ajustes que tienes que dar a esa tuerquita cuando estés aquí en los ajustes de la cámara lo que tienes que hacer simplemente es bajar y aquí encuentras la opción de hdr automático simplemente lo tienes que tener así seleccionado y que esté en azul para tenerlo activado y así sería bueno si quisiera desactivarlo pues al contrario lógicamente y así sería espero que te haya servido el vídeo si tienes alguna otra duda déjame un comentario y te intentaré ayudar hasta la próxima